Estados Unidos criticó un informe de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que señaló como ilegal el ataque de ese país que dio muerte a un alto general iraní en Irak y acusó el informe de encubrir el infame pasado del militar. Se requiere de un tipo especial de deshonestidad intelectual para divulgar un informe que condena a Estados Unidos por actuar en defensa propia, mientras se encubre al infame pasado del general Soleimani como uno de los terroristas más mortíferos del mundo, dijo Morgan, portavoz del Departamento de Estados de la Unión Americana.